El Dr. Castillo Pantaleón El Comité Dominicano por Ayuda Internacional con Haití Y vamos a tener hoy un programa interesantísimo Pero previamente yo quería decirles dos cositas Primero, es verdad que hay paludismo en el país Y el paludismo afalciparum, que es el más peligroso que hay Que afecta los riñones, produce fiebre hemoglobinúrica y todas esas cosas Es verdad que lo han traído de Haití, porque en Haití hay que quedar Es verdad que hay muchas otras enfermedades que están llegando de Haití La filaria, no digamos el SIDA, el AIDS, que sigue siendo el país donde más tiene Etcétera, etcétera Salud Pública que está actualmente dirigida por una gran funcionaria Ha dicho muchísimas cosas que ustedes deberían de ver con tranquilidad En el periódico, ayer estuvo invitado por el grupo Corripio, creo que fue Y entre otras cosas dijo, bueno, porque en salud descubrió que hay más de 50 personas Que cobraban después de haberse muerto Hay 25 más que viven fuera del país Hay una serie de situaciones como esa Eso no es lo peor, lo peor es que aquí no se dice la verdad con las enfermedades Si no fuera porque hoy teníamos un programa tan interesante con el doctor Castillo Pantaleón Yo les diría mucho más detalles Yo me comprometo a la próxima semana o la otra Dar más detalles sobre eso y sobre otras cosas También quiero invitarles a que el Instituto Duartiano Por motivo de la celebración del Día de Duarte Tiene un acto en la Catedral Presidido por el señor Cardenal A donde los invitamos a que asistan Porque ustedes saben que Juan Pablo Duarte en nuestro país Es una especie de símbolo que representa a nuestro país en todos los órdenes De manera que eso es otro asunto Que queríamos hacerle conocer a ustedes Que pueden asistir el lunes a las 8 de la mañana A la Catedral Metropolitana Y que no se van a arrepentir Porque van a hacer un acto patriótico ahí A favor de todos los dominicanos Que tanto necesitamos ahora Quizás más que nunca El apoyo de todos ustedes Los dominicanos de buena voluntad Y los partidos políticos En fin De toda la ciudadanía Para controlar Ustedes ya conocen El flujo de haitianos Que nos está afectando con todas sus consecuencias Bienvenido Armando, encantadísimo Me encanta venir aquí al programa contigo Porque tú explicas las cosas Para que las personas las entiendan Ah, claro Tú sabes que en este país hay personas que dicen las cosas Para que no las entiendan No, hombre, eso no tiene sentido Bueno Primero, yo encantadísimo las ocasiones que vengo Aquí a compartir desde este espacio Que a la hora de consejo Le cede al Comité Dominicano Por la Solidaridad Internacional con Haití Que es un Es una ONG Es una organización sin fines de lucro Que aglutina Ciudadanos y ciudadanas De todas las categorías Y todas las banderías Y de todas las ideologías Y corrientes de pensamiento Bajo un denominador común Un común denominador Del amor a la patria El sentido de preservación De nuestras instituciones Nuestro país Nuestro territorio Nuestra cultura Nuestra identidad como pueblo Y alrededor de eso Pues el Comité Pues organiza muchísimas actividades Que una oficina de información Que Pues documentos fundamentales Importantísimos Para entender el presente Y tratar de conjurar Riesgos del futuro Pues Alerta Alerta a las instituciones Y efectivamente Hoy en particular Tercer viernes Del mes Pues He querido Venir aquí Con informaciones Que son muy Muy importantes Para compartirlas Con ustedes Que están en sus hogares Y víspera Del natalicio La conmemoración del natalicio Del patricio ¿Por qué Este viernes Es importante? Porque lo que ha acontecido En los últimos meses Yo había tenido Un pequeño Ausencia En los medios De comunicación Principalmente porque Durante el mes de diciembre Con todas las fiestas Pues Navideñas Pues la gente No estaba mucho En preocupaciones Sino que está en las No estaban en eso No está en eso Entonces eso hay que Ese momento hay que entenderlo Hay que tener un sentido De oportunidad Pero en el mes de diciembre Todavía avanzado el mes de diciembre Las autoridades de nuestro gobierno Estaban sentadas en la mesa De negociaciones Conversando acerca De los alcances De una cantidad De acuerdos Con autoridades De un gobierno Que ya había devenido Ilegítimo Y en medio En la víspera De una crisis De legitimidad Porque Haití Tuvo unas elecciones Que fueron cuestionadas Por la comunidad Internacional O que fueron En cierta manera Auspiciadas por ella Y resulta De lo cual Para evitar Que triunfaran Los dos candidatos Punteros Que eran La señora Leslima Nigat Que era la esposa De... Que murió recientemente Sí, sí, sí El señor Manigat Había sido ex primera dama Y que contaba Con cierto apoyo Del grupo La Balaz Y el candidato De Preval Que era Celestán Pues Eran los punteros Y el señor Martellí Estaba en un lejano Tercer lugar Bueno pues Incluso Esto Esto que nosotros Habíamos visto Y que se había comentado Aquí en la hora de consuelo Pues a final de cuentas Ha sido incluso Reconocido Por un libro Muy polémico Que se publicó El año pasado Por Ricardo Seiten Fusque Era el representante De la ONU Que dice en ese libro Sobre la crisis de Haití A él lo cancelaron Después de esas declaraciones Y entonces lo publicó De manera de libro Como la ONU Auspicia Un fraude electoral Que genera El retiro Del señor Celestán Que había quedado En segundo lugar Para que el que estaba En tercero En un lejano tercer lugar Quedara de segundo Y lógicamente Ganara Las elecciones Pero sin un apoyo Político importante No tiene un partido Importante Y por eso El gobierno Del señor Martelly Desde sus inicios Ha contado Con una precaria Legitimidad Porque el sistema De gobierno Allá es parlamentario Y por lo tanto El presidente elegido No es jefe de gobierno Sino jefe de estado El jefe de gobierno Lo es el primer ministro Y todos los demás ministros Quienes son designados Por el parlamento Entonces el congreso En Haití No es elegido Conjuntamente Con las elecciones generales Sino que es por tramos Es decir El congreso Se va renovando En elecciones Y se fueron Retrasando las elecciones Fueron cesando Los senados Los parlamentarios Hasta que los últimos Debieron ser elegidos En las elecciones Que debieron haberse hecho En octubre Para hacer el traspaso De mando El 12 de enero De este año Bien Ni hubo elecciones Ni hubo designación De un consejo electoral Y aquí estábamos Con Belén Y los pastores Negociando acuerdos Comerciales Y de otra índole Con un gobierno Que le quedaban días Efectivamente En la víspera De esa crisis política Pues necesariamente El señor Lamote Que era el primer ministro Pues renuncia Todos los parlamentarios Que cesaron Se les vence Se les había vencido Y pues obviamente Llegado en la víspera Del 12 de enero Produjeron un acuerdo Muy precario Para la designación Provisional Del señor Evans Paul Para que quedara Como primer ministro Designado De jure Es decir De derecho A la llegada Del término Del 12 de enero De manera que el quedara A falta de otra De otros funcionarios Pues con un mandato Entre comillas Legítimo Vale decir Por continuidad Provisional Bien Como no tiene base política No hubo acuerdo político Entre los pocos parlamentarios Que quedaban Para que no Se designara No quedara designado O ratificaba La designación Del señor Evans Paul Llega el 12 de enero No hay designación Entonces La constitución haitiana Establece que a partir De la cesación Del gobierno Entonces el presidente Provisionalmente Asume La condición De jefe de gobierno Y puede gobernar Por decreto ley Que es lo que ha hecho El señor Martelly Quien desde el 12 de enero Está gobernando por decreto Entonces él produce La designación Del señor Paul Y de los demás ministros Muchos de los cuales Repetían en las carteras En donde se encontraban Pero bajo su decreto Y se compromete A la celebración De elecciones Produce la designación También por decreto ley De un consejo electoral Que organice las elecciones Y se ha puesto Como fecha tentativa Diciembre del año 2015 Por lo tanto Todos los convenios Y todos los acuerdos Que esas autoridades Moribundas Suscribieron y negociaron Con la cancillería Dominicana Vale lo mismo Que un papel de baño Usado Escúseme la metáfora Tan vulgar Pero esa no hay Otra manera de compararlo Eso no vale nada Eso no lo va a reconocer Nadie después Posteriormente Entonces Una de las consecuencias De las políticas migratorias Que habían Tomado las autoridades Dominicanas Con el plan nacional De regularización Se había advertido Principalmente Desde la atalaya Del comité Dominicano Por la solidaridad Internacional Con Haití Sus graves consecuencias En cuanto que Si era promulgado Ese decreto Que establecía el plan Con lo que En el borrador Desde el borrador Se planteaba Que era la prohibición Por decreto De las deportaciones Invalidando la ley De migración Eso no solamente Desde el punto de vista Jurídico-constitucional Iba a ser Insostenible Si se producía El decreto Todo de esa forma Y eventualmente Declarado inconstitucional Por parte del tribunal Constitucional En su momento Sino que eso Iba a generar Un efecto Llamada Bueno No se nos hizo caso El comité De hecho Pagó una publicación En los periódicos De los pocos recursos Que tiene el comité Se pagó Para que El pueblo Supiera Y conociera De los graves Vicios De inconstitucionalidad Y legalidad De que adolecía Ese plan No nos hicieron caso Y lo aprobaron Como quiera Si es el decreto 327-13 Pues bien Un grupo de juristas Que formamos parte Del comité Ejercimos un derecho Ciudadano Pues demandamos En inconstitucionalidad El decreto 327-13 En tanto que El poder ejecutivo Invade Atribuciones Congresuales Ya que invalida Mediante un simple decreto Una ley Y que compromete La soberanía Porque ningún Presidente Tiene la facultad Ni la capacidad Para mediante Una decisión De él Coartar El ejercicio Soberano Del estado Dominicano O sea el presidente No está por encima Del país Y el control De poblaciones Es parte Del ejercicio De esa soberanía Efectivamente Lo que advertimos Del efecto Llamada Pues se ha visto El país Se ha hicianizado Una frontera De más de 300 kilómetros Muy accidentados De muy difícil Custodia Pues ha sido penetrada Y la crisis Se ha generado Al ir avanzando Ese plan de regularización Que por cierto Termina En junio Termina Y en el transcurso Pasó otra cosa Por eso Esta comparecencia Mía Es informativa Para que la gente Sepa lo que está pasando Pues efectivamente Demandamos inconstitucionalidad También lo hicieron Otros grupos Y finalmente Se conoció audiencia El 14 de mayo Del año pasado El 2014 A partir de mayo El 2014 Esa acción En declaratoria De inconstitucionalidad Está pendiente De fallos Viendo el calendario De fallos Y viendo el tiempo Que se toma El tribunal Condicional En fallar Es posible Que este tribunal Este Próximo A dictar sentencia Nosotros Los abogados Que participamos En esto A nombre del comité Y de muchísimos Otros ciudadanos Que también se adhirieron A esa acción Estuvimos en el tribunal Constitucional Solicitando el pronto Fallo de eso Porque Con esta crisis Política Migratoria Que se ha armado De hecho Hemos visto Como el gobierno Ha tenido Se ha quedado En la mesa Solo Porque la contraparte Que de por si Era ilegítima Ya Pues No hay con quien Hablar No hay interlocutores No hay contrapartida No hay contrapartida Entonces además de eso Una crisis migratoria Porque como ha avanzado Ya un año Del decreto 327 Y ya es en junio Hay todo un efecto Llamada Porque ya esos haitianos Que se van a Haití Ya quieren retornar Con sus familias Y los periódicos Reflejan Por ejemplo La información aparecida En el periódico El día Del día de hoy Señala Las cifras oficiales Del ejército Casi 18 mil Personas Esas son las del ejército Lo cierto es Que son mucho más de ahí Y esos son los que Logran atrapar El país Está invadido Hay una crisis migratoria Y el gobierno Evidentemente No sabe como manejar La situación Porque también En medio de esa crisis Política Haitiana Un gobierno Con la Con la debilidad Política La precaria Legitimidad Que tienen Las autoridades Actuales Lo que más Le convendría Para fortalecer Su apoyo interno Es un problema Que se yo Con República Dominicana Y por eso Las provocaciones De las pedreadas A los soldados Todos estos incidentes Que están aconteciendo Son provocaciones Que en el fondo En casos de una confrontación Y que el ejército Dominicano tuviese Por ejemplo Que entrar A rescatar Personal consular Ustedes se imaginan Un par de muertos A mano del ejército Dominicano En territorio haitiano Y eso es lo que más Le convendría A un gobierno débil Eso es así Esa hipótesis Es totalmente razonable No estamos afirmando Que va a pasar Pero eso encaja En el librito Y en segundo lugar Una oposición Que está haciendo Lo posible Porque el gobierno Renuncie Para que se adelanten Elecciones Genera una situación De constante Inestabilidad Y sabiendo la debilidad Que tiene También le interesaría Un incidente Con el gobierno Que a lo mejor Esa crisis Con el gobierno Con el estado dominicano Generaría una situación Que haría Que Martelis Renunciase Es decir Extrañamente Es la tormenta Perfecta Oposición Y gobierno Pudiendo coincidir En una idea loca Pudiera Es una hipótesis Es un cuadro hipotético Pero posible De crear una situación Entre los dos países Entonces República Dominicana Le atrapa Esa situación Habiéndose atado Las manos Del ejecutivo Con un decreto Que lo dictó En su momento De manera muy imprudente No oyó consejos Se quiso solamente rodear De todo el que le dice Que sí No nos escucha Esa es la realidad A veces los presidentes Se ponen como unos headphones Unos audífonos Nada más quieren oír La melodía que ellos quieren Y no oye más nada Como si en el mundo Estuvieran escuchándose La misma melodía que ellos Y efectivamente Se ató las manos Ahora como el presidente Puede echar para atrás Esa disposición Que no solamente Es inconstitucional Sino que ahora compromete La seguridad dominicana Entonces El tribunal constitucional Que está apoderado de eso Puede tirarle Un salvavidas Al estado dominicano Al gobierno Declarar Como está alegado Con estas argumentaciones De nuestra acción Que efectivamente Ese decreto es inconstitucional En esa parte Y que el presidente No puede coartar El ejercicio soberano Del estado Para ejercer El control De población extranjera La deportación No se puede invalidar Mediante un simple decreto Punto Y con eso Tenemos una herramienta más Para que el presidente Pueda manejar Esta situación Que se vaticina No va a mejorar Porque es que Haití No tiene instituciones Y tiene una situación De inestabilidad política Entonces Todos los dominicanos Tenemos que estar atentos A que el tribunal Constitucional falle Eso es importantísimo En el presente En el presente momento Entonces también puede Es posible que nosotros Como abogados Diligenciamos cosas Depositamos instancia A los jueces Les pedimos que fallen rápido Lo hicimos la semana pasada Pero quien falla Son ellos Y por lo tanto Nosotros no podemos saber Ni cuándo Ni cómo Van a fallar Pero obviamente Es un tema Que Si la población Lo mantiene Como algo de agenda De agenda cotidiana De primer orden Pues eso sensibiliza A los jueces Porque los jueces También viven En esta sociedad El segundo aspecto Armando Que quería compartir Con los amigos televidentes Yo te iba a decir Entonces Todas esas situaciones Que se han presentado Sorprendente Como el secuestro De varios dominicanos Retuvieron un cacho Ahí puede haber de todo Ahí puede haber De narcotráfico Ahí puede haber cualquier cosa Pero este escenario hipotético Porque es posible Y suena razonable Encaja con toda la evidencia Que hemos encontrado O sea una cuestión Simplemente La perspectiva es eso Es decir el análisis probabilístico De lo puede estar O incluso las causales De lo que produce Lo que estamos viendo Tiene Tiene Con cierto nivel de objetividad Si tiene cierto nivel de objetividad Pues nos puede permitir Conjurar situaciones indeseables El segundo elemento Es el siguiente Tenemos que irnos a Pues nos vamos a la pausa Vamos a la pausa Para que tú entres Así es Con el segundo elemento Que es muy importante Adelante 9 años Rica Haciendo grandes transformaciones Siempre con la vista puesta Hacia un profundo Y luminoso horizonte Con la promesa De seguir innovando Y proporcionando A nuestros consumidores Cercanía Confiabilidad Responsabilidad Con nuestro entorno Y una gama De productos elaborados Con gran amor Y pasión La vida rica Te hace La tuya Más rica Y por supuesto Plaza Lama Óptica Oviedo Hoy es martes gratis De Óptica Oviedo Los martes gratis Tú Nosotros te ofertamos La montura Tú la compras Y te llevas los cristales gratis Martes gratis En Óptica Oviedo Un seguro, seguro, seguro Pepín Las clases de matemáticas El Kipetía Badía Que está en todos los supermercados Bravo En la cafetería Y por supuesto Tenemos El café Literario Víctor Jara Ahí tú puedes Un espacio Para la cultura A donde tú puedes Conseguir también A donde tú puedes Ajá, qué bien A donde tú puedes Conseguir también Que un café Bien bueno Santo Domingo Por supuesto O si no Una cervecita O si no Leer poesía Como los martes De poesía Como el día De hoy Puedes ir A leer tu poesía O a oír poesía Y recordarte también Que Nosotros tenemos El bizcochito Es esponjoso La merienda De los niños Dominicanos El bizcochito Es esponjoso Y desearle a Pedro Bien señores En esta segunda parte Vamos a continuar Con lo que estábamos Haciendo En la voz De Juan Miguel Castillo Pantaleón Que es el fenómeno En todas estas cosas El fenómeno Somos muchos Los fenómenos Señores Gracias Para los que nos Sintonizan ahora Pues hemos estado Poniendo al día La sociedad Acerca de Todo lo que se envuelve A través de nuestras Instituciones públicas La situación migratoria En medio de esta crisis Política De gobernabilidad En Haití Y entonces En el segmento anterior Estuvimos hablando Muy brevemente Acerca de Lo importante Lo oportuno Que resultaría Para el país Que el tribunal Constitucional Se declarara Se pronunciara Acerca de una acción En constitucionalidad Contra el decreto 327.13 Que es el decreto Mediante el cual El poder ejecutivo Invadió La competencia Del congreso Invalidando La ley de migración Y prohibiendo Toda forma De deportación En lo que se hacía El plan nacional De regularización Efectivamente Una de las consecuencias De eso Ha sido La marejada Humana Que se ha grabado En forma tal Que el gobierno Ha tenido que disponer Un operativo especial Que ha denominado Operación escudo Y que ha logrado Detener Decenas de miles De haitianos Pero realmente No es suficiente Porque la frontera Es muy porosa Es importante Que este decreto Si de nuevo Refuerza el valor De la ley Y obliga Al estado dominicano A aplicarla Pues obviamente Eso ayudará A conjurar A disminuir Una situación Potencial Porque si La población Inmigrante Irregular Rebasa La capacidad Del estado De su deportación Eso es la fusión De hecho Porque no vas a poder Sacarlos Y si son millones De personas No los puedes sacar Y punto Es una imposibilidad Material Además que eso Generaría toda una crisis Que invitaría A la comunidad Internacional Precisamente En nombre De esa violación Masiva De derechos humanos Que es deportar Ilegales Ilegales Cosas que ellos Hacen O Ayer Llegaron 75 Más de los Claro Es obviamente Nos colocaría A nosotros A nuestras Débiles autoridades Que cogen Mucha presión A Ceder O Ponernos en riesgo De la intervención Son situaciones Hipotéticas Pero potenciales Entonces El segundo elemento Para los que nos Sintonizan ahora Eso fue lo que hablamos En el segmento anterior Es otra situación Que aconteció En el año 2014 Y que se encuentra ahora Yo le pedí a los muchachos Que me frizaran Una imagen Que quiero que por favor Me la pongan en pantalla Miren ¿Qué es eso? Eso es un oficio Que recibimos la semana pasada En el Comité Dominicano Por la Solidaridad Internacional con Haití Es la convocatoria Que nos hace El Tribunal Constitucional Dominicano Para la audiencia Que ha sido fijada Para el próximo 9 de febrero 9 de febrero A las 9 de la mañana En la sala de audiencia Donde funciona La Suprema Corte de Justicia En el centro de los héroes En el piso 6 Pues efectivamente Ahí veremos En una vista En esa sala augusta De una acción De inconstitucionalidad Que el Que el Comité Dominicano Por la Solidaridad Internacional con Haití Interpuso Contra un decreto De aplicación De una ley Del año 2014 En una materia Que es tan o más delicada Que la del control migratorio Es Una acción De inconstitucionalidad Contra el decreto 250 Guión 14 De aplicación De la ley 169 14 Especial de naturalización Que es esa ley Esa ley Es una medida Que pasó Sin ninguna discusión Increíblemente Por el Congreso Nacional Para darle respuesta Para darle respuesta A la situación De los haitianos Que han nacido En República Dominicana Y que la sentencia 168 13 Dispuso Que la Junta Central Electoral Auditara en los libros De actas Del Estado Civil Son estas personas Que no le corresponde La nacionalidad dominicana Pero que han desarrollado Una vida De expectativas Como si se sintieran Dominicanos A ver Tener un acta De nacimiento De un país No significa Que tú te conviertas Inmediatamente En un nacional De ese país Primero porque El derecho a la nacionalidad Como vínculo jurídico Político Tiene que llenar Los requisitos De la constitución Y los hijos de extranjeros Ilegales Ha dicho siempre La jurisprudencia Dominicana Se asimilan A las personas En tránsito Luego los hijos De extranjeros Ilegales Aún estuvieran En los libros De actas Del Estado Civil No son dominicanos Y en cuanto A su identidad cultural La identidad cultural No es algo Que usted se pone Como si fuera Una chaqueta Es algo que En el entorno En el que usted vive Usted Y en todo Su memoria histórica Usted lleva En el ADN De su personalidad Por eso es que Los dominicanos Que nacen a veces En Nueva York Hijo de padres dominicanos Que han migrado allá Tienen pasaporte americano Pero hablan con la I Y comen mangú Es el Feli Sánchez Que aún hablando Poco español Prefirió el día Que fue a una olimpiada Ponerse la bandera De una islita Que él conocía a veces Por ir de vacaciones El Feli Sánchez A ese es dominicano Y porque nosotros Tenemos que pensar Que el hijo de haitiano No es haitiano Simplemente porque Nosotros le regalemos La nacionalidad Y esos peligros De la fractura nacional Crea situaciones sociales Y tensiones étnicas Interétnicas En naciones Y todo el problema Que tiene Francia Ahora con los hijos De los musulmanes Por eso Son franceses Los que están poniendo bombas Pero realmente Franceses en papeles Pero ellos no se sienten Parte de esas sociedades Entonces con eso Hay que ser muy delicados La ley 169.14 Entonces dijo Bueno Esas personas que están ahí Registradas Que no hay evidencia De fraude Que accedan A la condición Legítima De dominicanos Por la vía de una naturalización especial Y que la Junta Central Electoral Los acredite como dominicanos El término estaba mal usado Pero como la ley Hablaba de naturalización Nosotros habíamos señalado Oportunamente Que realmente La ley Estaba mal redactada Pero No confrontaba Totalmente La constitución Ese criterio jurídico Nuestro Nosotros hemos sido Siempre muy prudentes Con eso No fue compartido Por otras personas Que tienen Posiciones nacionalistas Y hasta Se nos dijo Cosas horribles Que nos habíamos vendido Nosotros preferimos No reponer esa diatriba Porque realmente Las cosas A veces hay que esperar Que acontezcan Pasó algo muy interesante En relación con la ley 169 Armando El 22 de diciembre pasado Es decir Hace un mes El tribunal constitucional Dictó la sentencia 309-14 Que dijo De la ley 169 Que nosotros decíamos Que no era totalmente Constitucional Y que no contradecía La ley 168 La 168-13 Dijo eso En el literal Numeral 10 Literal J De esa sentencia Que es del 22 de diciembre Recuerde 309-14 Barra 14 Dice Dicha ley Refiriéndose a la 169-14 Responde precisamente A las críticas Hechas por este tribunal Condicional Mediante las referidas Sentencias Dice 168-13 A las imprevisiones Legales de la política Migratoria del país Y a las deficiencias Institucionales y burocráticas Del registro civil Que predominaban Desde junio De 1929 Y que provocaron Que un determinado Número de personas Nacidas en este país A un sitio extranjero Recibieran documentación Como si fueran Auténticos nacionales Dominicanos Al inscribirlos Irregularmente En el registro civil El tribunal condicional Ya adelantó el fondo Con respecto A si esa ley 169 Es o no Conforme con su propia Decisión Y con la constitución Creo que Quedó claro Que hubo gente Que fue ligera Y que nosotros Teníamos la razón El tiempo Pone las cosas En su sitio Está claro ¿Verdad? Claro Bien Entonces ¿Qué pasó? Se dictó un decreto De aplicación De esta ley Que si es Inconstitucional Porque resulta Que la ley 169 Decía Para todas las demás Personas que alegan Haber nacido En República Dominicana Y que no están Inscritos en el registro civil Estos pasan a ser Pueden ser declarados Con el procedimiento Que establece La ley 28504 Sobre migración Y su reglamento Ese reglamento Es el decreto 631.11 Que nosotros Redactamos Junto con José Miguel Vaque Con una Una playa De juristas Que trabajó Y preparó Ese decreto Del reglamento Que es el reglamento De la ley de migración Y que establece Todo el procedimiento Muy riguroso De la constancia De nacimiento Color rosado Respetando La ley 659 Sobre actos De estado civil Es decir Muy riguroso Esa ley 169.14 Manda eso El decreto Que hace El decreto Lo que hace Es ignorar Todo eso Y se inventa Un procedimiento Nuevo Al margen De la propia Ley 169 Al margen De la ley 659 Y crea Un nuevo Mecanismo De identidad Y una nueva Manera de acceder A la nacionalidad Dominicana Distinta a la prevista En la constitución Es decir Reformando El régimen De la nacionalidad Sin modificación Constitucional Y contraviniendo Incluso La propia ley Que pretendía Reglamentar Un disparate Jurídico Mayúsculo El comité Dominicano De solidaridad Y demandó Eso Inconstitucionalidad Lo demandó Inconstitucional De cuajo Pues eso Que presentamos En pantalla Es ya La convocatoria Audiencias Es el 9 De febrero Estemos atentos Hemos pedido Al tribunal Constitucional Que conozca esto Y lo falle Con urgencia Aunque las cifras Del ministerio De interior Dice Que realmente Los que solicitaron La transcripción Fueron apenas Unos 5 mil Y tantos Lo cierto Es que el precedente De la declaración Notarial Aunque el plazo Vence ahora El 31 de enero Lo cierto Es que queda Como un precedente Nefasto Para el país Y el tribunal Constitucional Debe de cauterizar Eso Es decir Aunque cuantitativamente Pareciera no haber Producido Todo el mal Y todo el daño Que pudo haber hecho Lo cierto Es que el precedente Queda ahí Y va a ser Una herramienta De presión Para el Estado Dominicano Cuando termine El plan Nacional De regularización Porque recordemos Que tanto Los traidores Dominicanos Que sirvieron A esos intereses Antinacionales Hablando de Cientos de miles Desnacionalizados Las cifras De los extranjeros Que han aplicado El plan Nacional De regularización Como los que han Aplicado A la ley 169.14 A un contrapelo De un procedimiento Que es inconstitucional Con el decreto 250 Lo cierto Es que cuantitativamente Es una insignificancia Son apenas 5 mil y pocos 5 mil y piquito Entonces Obviamente Obviamente Es un tema Muy importante Tenemos eso El 9 de febrero Y eso es Algo de la De la Crucial Y O sea Porque se proyecta Hacia el futuro De la crucial Importancia Para los destinos Nacionales Este país Está afrontando Una situación Muy difícil Con un estado fallido Que va a durar Durante todo el año 2015 Sufrir convulsiones Políticas En Haití La situación Del gobierno De Martellín No es fácil Por todas Las circunstancias Que antecedieron Su acceso Al poder Peor aún La comunidad Internacional Ya se han publicado Varios libros He estado leyendo Una cantidad De publicaciones Al respecto Ha canibalizado Se han robado Todos los recursos O una parte Importantísima De los recursos Que fueron Que fueron logrados De donaciones Internacionales Esa es la realidad Billones de dólares Se han construido Hoteles de cinco estrellas Y mil cosas Ahí Conjuntamente Incluso con empresarios Dominicanos Que han participado De esa piñata Con unos contratos Dados grado a grado Pero todavía Quedan 70 mil De los Pero es que los Canibalizan Por eso es tan importante Entender lo que Está aconteciendo Y porque el interés De que sea un gobierno Títere El que esté manejando La cosa pública En Haití Para poder seguir Canibalizando eso Lo cierto es que La mayoría De las ONGs Lo que hacen Es sencillamente Drenar esos recursos Millonarios Y hay docenas De publicaciones Estamos trabajando En un estudio Sobre eso Con la bibliografía Correspondiente Porque no son meras Afirmaciones Eso está Muy documentado Y además Admitido por funcionarios Del propio sistema De naciones Que ha denunciado Como Todo ese entramado De corruptelas Alrededor de este asunto Es decir Que tenemos Esta situación Lo que pasó Con la 169 El decreto 250 El fallo pendiente Del decreto 327 Señores Vamos a los actos Del Instituto Bartiano Pero No solamente Con el ánimo De fortalecer Nuestra unidad nacional Alrededor de la memoria Del patricio Sino también Atentos E involucrándonos En esas actividades Lo que estamos haciendo No tiene intereses políticos Nosotros no somos políticos En el comité Hay de todas las banderías Hay peledeístas Ni somos enemigos De gobierno alguno Pero el país Debe estar Por delante De los políticos Y nosotros Lo que sí somos Es amigos De la República Dominicana Y de su porvenir Así es Señores Se nos terminó el tiempo Así que Gracias por su atención Quédense pensando En todo esto Estén atentos A lo que va a suceder Próximamente Y hasta la próxima semana Si Dios quiere ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!